Hola amigos de TechCetera, soy Carlos Vargas de Samsung y vengo a presentarles hoy la serie S21 que este año trae tres referencias, el S21, el S21 Plus y el S21 Ultra el dispositivo más robusto y más poderoso del mercado vamos a encontrar una cámara que nos va a volver camarógrafos profesionales una cámara llena de inteligencia que nos va a permitir capturar los mejores momentos y vamos a encontrar unas diferencias importantes en el S21 Ultra para aquellos que valoran mucho una gran cámara zoom de 100x versus 30x en las otras referencias y vamos a tener una cuarta cámara que va a favorecer la estabilidad y la nitidez en esas fotos con esas dimensiones de zoom una batería de 5000 mAh, 4800 mAh y 4000 mAh en el S21 una batería potente en cada una de las versiones y su tamaño que es en el S21 de 6.2 pulgadas en la pantalla, 6.7 y 6.8 en el Ultra dinámica AMOLED en las tres versiones, extremo a extremo, un teléfono ideal para este 2021 bueno amigos aquí lo tenemos, el papá de los juguetes el Galaxy S21 Ultra en un color espectacular que se llama el Phantom Black te voy a decir que llevo varios días usándolo y como pueden ver el color es tan chévere porque es como un negro opaco que además tiene una particularidad bastante interesante y es que fíjense las huellas no quedan marcadas en la parte posterior del smartphone super, super interesante tiene un arreglo de cámaras espectacular más adelante hablaremos de eso en particular y también les mostraremos ejemplos y bueno la pantalla esta es de las pantallas más hermosas que hemos visto un OLED muy bien calibrado con unos ángulos de visión espectaculares y como pueden ver el sensor de huella es un poco más grande en el área de cobertura y funciona bastante bien también tiene reconocimiento facial pero algo que cambió bastante fue el sensor de huellas aquí está la cámara tipo punch hole salgamos de lo más difícil de una vez como ustedes saben no tiene entrada de audífono tiene parlantes estéreo lo cual es muy interesante y otra de las cosas difíciles el contenido de la caja como pueden ver la caja es bastante delgada lo cual quiere decir que los temores de muchos se hicieron realidad algo que pues en lo personal no me mata es que venga sin cargador básicamente este es el contenido de la caja está el manual y la herramienta pare de contar eso es todo no audífonos no adaptador de carga o marranito como dicen por ahí esto es todo lo que viene en la caja la guía de inicio rápido el cable de USB-C a USB-C como pueden ver y el S20 Ultra otra de las cosas bien interesantes sobre el S21 Ultra es precisamente fíjense que cuadra la velocidad precisamente desde una bastante lenta por ejemplo para la pantalla Always On Display a algo muy rápido de 120 Hz cuando es necesario si quiero conservar la batería puedo dejarla en la resolución estándar de 60 Hz de resto pues yo prefiero dejarla que se adapte sola precisamente para tener la mejor experiencia de uso además aquí podemos ver algo bien interesante en los settings avanzados puedo cuadrar si el color es natural o es vívido como nos tiene muy acostumbrado Samsung y también es la primera vez que puedo tener una resolución tipo ancha Quad HD y además adaptativa eso hace que la batería obviamente se drene más pero pues con semejante display o pantalla nada que hacer es algo que tiene que experimentar además recuerden que el S21 Ultra es el único que tiene una ligera curvatura de los hermanos en la pantalla hacia los bordes si se dan cuenta de resto Samsung volvió a las pantallas planas hablemos un poco sobre la batería porque lo he estado usando y no lo ha cargado en las últimas horas así que fíjense algo que lo que más consume la batería es precisamente la cámara de resto el tiempo en pantalla ha estado dividido entre los servicios de Google Play YouTube la lectura y demás inclusive en compartir archivos con otros dispositivos los benchmarks o sea en general no me puedo quejar la batería ha funcionado bastante bien nuevamente en los últimos 10 días lo que más ha gastado batería ha sido la cámara y algunas actividades de configuración bueno algo que la blogósfera ha generado estupor es que precisamente pese a que tiene un cargador de USB-C a USB-C solo soporte 25W de carga rápida lo cual es rápido pero no es la más rápida que existe como sabemos ya hemos visto de 65W y hasta de 125W hay un fabricante que habla de eso no es lo más alto pero bueno pues funcionará algo que vimos ahorita es que como no trae el marrenito de carga puede que al conectarlo a otro cargador más genérico pues no logremos los 25W logremos menos y eso seguramente cuando salgo de casa si no tengo mi cargador de Samsung a la mano pues voy a empezar a sentirlo porque me voy a demorar mucho más Samsung dice que esto no tiene nada que ver porque la mayoría de gente carga el smartphone en las noches pero pues hay algunos como a mí que se nos olvida cargarlo y pues necesitamos esa carga ultra rápida y sin marranito incluido pues nos tocó conformarlos con lo que haya a la mano bueno y siguiendo precisamente con el apartado de la carga vamos a ver que efectivamente tenemos carga no solo inalámbrica sino también rápida algo también que a muchos les va a ayudar es precisamente poder contar con la carga reversible de tal forma que voy a poder ubicar algún accesorio en la parte posterior y proceder a cargarlo aquí ya lo estamos cargando y empieza el proceso de carga fácilmente sin dolor en caso de que me quede fuera de la casa sin carga para algunos de los accesorios lo mismo pasa con los bots plus efectivamente bots plus cargando sin ningún problema algo bastante útil ahora bien con semejante batería de 5000 miliamperios algo que nos preguntan es cuánto pesa esta belleza pues aquí lo vamos a ver precisamente en gramos 228 gramos es el peso del galaxy s21 ultra bueno quedó en 227 nos hizo una corrección la pesa ahora bien otra de las novedades de este año es que el s21 ultra precisamente tiene soporte para el espen algo nunca antes visto aquí empiezo a ver las opciones que anteriormente tenía el note y puedo proceder a escribir sin ningún problema y fíjense que soporta también los niveles de presión esto no sólo pasa con el spen del note 20 ultra sino con versiones anteriores ahora el único problema y para eso hay que probar el case que efectivamente permite no sólo guardarlo sino también tenemos que probar si permite cargarlo porque recuerden que este spen requiere carga ahora bien algo que no está soportado son las opciones en el aire o air actions que tenía o que tiene el spen por ejemplo en un móvil como el galaxy note 20 ultra esto requiere más efectivamente de tocar fíjense que el botón no tiene una acción hasta el momento puede que llegue después vía actualización del software para colombia y muchos otros lugares de latinoamérica el galaxy s21 ultra viene en versiones de 128 y 256 ahora muchos preguntan si es verdad que ya no tiene soporte para memoria micro sd pues efectivamente fíjense va a ir para 2 sim nano pero no hay opción de micro sd así que los que están acostumbrados a guardar muchísimo pues se van a tener que comprar la versión de 256 para poder acumular todo ese contenido digital ahora bien pese a que la cámara es uno de sus distintivos una de las cosas bien interesantes y que les da mucho poder hay algo en el diseño que hace que efectivamente como tiene esa especie de joroba y no es uniforme pues el smartphone no queda totalmente bien apoyado en las superficies eso hace que se mueva bastante a nivel de versiones del sistema operativo fíjense viene con android 11 y como como samsung lo ha prometido va a tener actualización a varias versiones de android o sea 12 13 y posiblemente más y también a los parches de seguridad de manera bimensual algo también interesante y no lo mostré es que tiene one ui versión 3.1 que efectivamente integra opciones como estas para tener las populares burbujas sin ningún problema y le da cierta fluidez a no todo el mundo le gusta esto porque hay algunos amantes de la capa vainilla de android pero pues en general los seguidores de samsung pueden querer bastante este tipo de cosas otra característica bastante destacable del S21 Ultra es el sonido notese que tiene un parlante acá y pese a que lo tapo pues aquí hay otro entonces las salidas de sonido son múltiples también los ángulos de visión son bastante buenos el contenido el contenido no se distorsiona pese a que lo mire desde diferentes perspectivas eso efectivamente le muestra al usuario que se trata de un buque insignio muy buena la experiencia de uso del S21 Ultra en el apartado multimedia en el apartado de juego ustedes ya pueden ver que tan fluido es y efectivamente funciona sin ningún problema el S21 Ultra inclusive puedo hacer algo que demuestra la cantidad de RAM que puede tener este smartphone de 12 GB en donde fíjense todas las aplicaciones que tengo abiertas y pese a eso pude jugar ver videos todo sin problema alguno ¿qué juegos me soportan eso? bueno actualmente tener más herces puede significar mayor fluidez que los juegos es una interacción para los usuarios que están muy bien en el cuenta Asphalt 9 y un video aquí en el modo Picture in Picture notese aquí puedo seguir jugando sin problema alguno y viendo un video en Picture in Picture lo único es que el video me quedó efectivamente donde debo acelerar pero notese que la cantidad de RAM hace que se mueva bastante bien ¿notes la calidad del zoom? del S21 aquí estamos en 20X 10X a partir de 4X ustedes van a ver la diferencia para que se den cuenta que tan lejos estamos así que aquí vamos 3X 1X fíjense que diferencia tan bestial esta prueba del avión es supremamente interesante ya la vamos a ver para que vuelvan a ver el poder en caso de que quisiera ver el teléfono por ejemplo de un apartamento que no está tan cercano para mucha gente tener un buen zoom es algo accesorio no le ven ningún tipo de uso pero fíjense en este caso de uso por ejemplo cuando estoy buscando un apartamento y estoy lejos leer no es tan fácil ya se pueden hacer una idea de que tan bien funciona el zoom y aquí también tenemos una prueba del llamado director's view en donde puedo ir cambiando de cámaras y grabar en vivo sin tener que parar la grabación ni nada con cada una de las cámaras aquí vamos a probar el director's view efectivamente vamos a ver cuál es la cámara que más nos conviene recuerden que con esta función me puedo ver y puedo grabar con cualquiera de las cámaras que tengo disponibles en la parte posterior en ese arreglo en este caso creo que vamos a explorar un poco el zoom aquí lo estamos haciendo aquí la acabo de cambiar y para que ustedes se hagan una idea estoy rodando de una cámara a otra así de fácil imagínense el poder de procesamiento que necesita tener el smartphone el S21 Ultra para lograr esto como si nada etcétera aquí estamos probando precisamente el Galaxy S21 Ultra el papá de los juguetes que se lanzó hace muy poco me estoy moviendo precisamente para ver la estabilización y también para probar un poco el sonido en exteriores la idea es ahora más tarde conectar unos bots para poder comparar el sonido de los micrófonos que trae el smartphone versus como se oye ya con audixy bots plus conectados precisamente los pueden ver y podemos sentir la diferencia de sonido ustedes dirán ustedes juzgarán si se oye mejor o peor pero en lo personal pienso que mejora bastante sobre todo porque como estamos en exteriores hay ruido de fondo y aquí estamos en unas condiciones poco favorables porque como pueden ver está la planta sonando estamos en un parqueadero donde la luz no es la más fácil estamos acá contra luz la cámara se adapta y aquí la iluminación cambia bastante así que ustedes me dirán que tal suena que tal se ve y también como se estabiliza la imagen porque me estoy moviendo bueno otra de las preocupaciones de muchos es que venga con Equinox o Exynos en lugar de Qualcomm Snapdragon pero hasta el momento lo hemos estado usando y realmente no hemos notado ningún tipo de ralentización ni problemas con el procesador así que pues pese a que nos hubiera gustado mucho más Qualcomm funciona y funciona bien ¿es perfecto? no no es perfecto efectivamente tiene una forma que por detrás es un poco desigual entonces la joroba hace que el teléfono empiece a bailar cuando está sobre una superficie también pues lo que decíamos del procesador nos hubiera gustado un poco más con Qualcomm algo que sería ideal que Samsung replantee es incluir el cargador carga rápida y también los audífonos extrañamos los AKG el Space Zoom no es para todo el mundo pero definitivamente logra cosas muy interesantes y ojalá también replanteen lo de la memoria externa microSD nos encantaría que volviera es un poco pesado pero en general podemos decir que en el ecosistema de Android podría ser sin lugar a dudas el mejor teléfono que hay en el momento para 2021 si sabemos que está hasta ahora empezando el año pero puso una barra muy alta la gente de Samsung muy buena pantalla muy buen sonido parlantes estéreo muy potente efectivamente carga inalámbrica reversible lector de huella bastante rápido mejorado un set de cámaras que logra cosas increíbles además soporta el S Pen pero debemos decir que no es para todo el mundo porque es bastante costoso también así que cada cual sacará sus conclusiones de acuerdo a lo visto en esta reseña pero a nosotros nos gustó bastante gente etc creemos que tiene mucha madera y va a lograr grandes cosas lastima el precio pero no todo puede ser perfecto en esta vida siempre lo bueno cuesta chau 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 chau